Todo listo para que Joe Biden pronuncie su primer discurso del Estado de la Unión como presidente de Estados Unidos. Es una tradición que fue establecida por George Washington en 1790 y hoy en día sigue vigente por mandato constitucional. El presidente ocasionalmente tiene que dar un informe del Estado de la Unión, o sea, de la Unión Americana, de los Estados Unidos al Congreso y establecer también en ese discurso los lineamientos principales de su línea de gobierno. La ley no exige que el presidente tenga que hacer el discurso de forma presencial. Puede presentar un reporte anual por escrito, una fórmula que se utilizó durante más de 100 años en el país. Tampoco hay límite de tiempo ni la fecha en la que debe darse, aunque suele ser al principio de año. Tiene que darlo una vez al año. Él va al Congreso, al recinto de la Cámara de Representantes, después de que es invitado por el speaker, por la presidenta de la Cámara, en este caso la señora Pelosi. Carlos Díaz Rosillo formó parte del equipo que elaboró los discursos del Estado de la Unión del expresidente Donald Trump. Confiesa que el texto se prepara minuciosamente entre varios departamentos durante más de dos meses. Pasa por muchísimas evaluaciones, lo lee muchísima gente y se están cambiando detalles hasta horas antes de que se dé el discurso. El dato curioso es que esta noche estarán todos los miembros del gabinete, salvo uno que permanecerá en un lugar secreto. En caso, Dios no lo quiera por supuesto, que ocurra alguna tragedia, alguna desgracia, sobreviva un miembro del gabinete para poder continuar el gobierno. Hay máxima expectación por este discurso y muy probablemente rompa récords de audiencia en televisión. Por alguna razón se le conoce como el Super Bowl de la política. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticiero Estrella TV.